¡Suscríbete al canal! Segundo, el bicho al desgraciado que las va a hacer sufrir Un maleficio Ha condenado el amor por muchos años Quítatelo pues Pero que te lo quites, mija Yo como que te creía que es la que te ibas a casar eres tú Adivina ¡Qué bueno! ¿Eso se llama que la única soltera en el planeta voy a ser yo? ¿Y a mi niña? Una decisión Ni muerta voy sola a ese matrimonio Tengo que buscarme un novio formalísimo pero ya Dos destinos Disculpe, no está viendo que no estoy llevando pasajeros Ay, Amile, ¿será que encontraste a tu marido? Ay, válgame Dios Ay, chica, será una señal Y más bien mi futuro marido es este Su corazón se debatirá por cuál es el hombre correcto que debe elegir Una rosa para otra rosa Primera vez que me provoca tanto volver a ver a alguien Conseguí al hombre de mi vida Bueno, es más Bueno, es más Conocí a dos ¿Cómo? Válgame Dios Un hombre que vive entre la nobleza y la verdad Un hombre que vive entre el egoísmo y la mentira No creo que llegue, mi amor Sí, no, no, es que todavía estoy en la carretera Mira, pues voy Qué lástima Pobrecito Una madre dedicada Tú vas a ver que el hombre que estás esperando te va a llegar Eso lo puedes jurar Pero con un pasado que esconde un secreto Es que tengo que decirte algo importante Estoy embarazada Esto lo cambia todo Un enfrentamiento cara a cara Inocente Mi marido Te envía ese dinero Bueno, para que salgas de esa situación tan embarazosa en la que estás Una familia perfecta ¿Qué pasa aquí? Bendición, mamá Yo te bendiga Yo le doy gracias a Dios que estoy contigo Porque yo no podría soportar vivir con un padre responsable Que detrás de su fachada esconde odio y rencor Si todos fuéramos como Marbelis Indudablemente que este mundo sería otro Esa es la Yamilet Y la otra es la Guillermina Eso quiere decir que Yamilet López es la hija de mi marido Un amor inocente Ay, que no me pregunte nada Que no me hable, porf Empañado por el interés y las intrigas Mira, hijo ¿Y qué te parecese como para papi tuyo? Que me diga algo, porf Que me diga algo Una falsa ilusión Me haces el favor y respetas, ¿ok? Tu padre no solo es el mejor marido de este mundo Si no es el hombre más fiel ¿Entendiste? ¿Te quedas a dormir? Claro Por eso es que te... ¿Qué hace Mariela aquí? ¿A qué vino? ¿Cómo que a qué vino? Y cuando el amor comenzaba a nacer Yamilet, ¿tú te quieres casar conmigo? Regresará el pasado para hundirlo Necesito saber si esa Yamilet que acabó de ir a salir Es hija mía o no ¿Cómo le dice uno a su hija que su verdadero padre es un monstruo que trató de impedir que ella naciera? ¿Cómo le digo a Yamilet que se está enamorando de su mismísimo hermano? Yamilet ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Todo está bien? ¿Qué te pasa, mi amor? Explícame ¿Cómo es eso que hasta ayer yo era el amor de tu vida y ahora tú piensas que me olvide de ti? Válgame Dios Te regaló mi amor, te regaló mi vida Protagonizada por Sabrina Cejara Eduardo Orozco Ricardo Álamo Y con ellos Giancarlo Simancas Carlota Sosa Juan Carlos Gardier Beatriz Valdés Gigi Sancheta Flavia Glesque Roberto Messuti Junto a un elenco de grandes figuras Realizada en los más hermosos escenarios Por el mejor equipo técnico y de producción Con precinto de excelencia Y cada uno de ellos vivirá un sueño muy lejos de la realidad Emprenderán una lucha entre preguntas y respuestas En una historia donde entre supersticiones, esperanzas y miedos Hombres y mujeres aprenderán que para romper el maleficio de la soledad No hay que temerle al amor Es una buena muchacha No merece su culpa Válgame Dios Otra gran producción de Venevisión No hay que temerle al amor